Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart 8 Deluxe Continuamos en un nuevo vídeo y vamos a votar directamente Ruta Blanco A ver qué es lo que sale chicos, en el día de hoy vamos a jugar con... Con nuestro Bousy Jr., con nuestro Bousy, Bousy Con el cochecito de Formula 1, ¿vale? Ya sabéis, ese de Mario alargado blanco, el de Mario Kart DS No, el de DS no, no era Bueno, no recuerdo en cuál salía realmente Aparte de Mario Kart 8 normal Pero bueno, me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Es el coche de Formula 1, por decirlo de alguna forma Vamos para allá, porque Bousy es un personaje pequeñito Y yo quiero velocidad Y además es una... es... es... Una combinación bastante equilibrante, velocidad, aceleración, peso y manejo O sea que... guay, vale Invertido 150, bueno, invertido espejo Que realmente es espejo, bosque mágico en 150 Un montonazo... bueno, un montonazo no Un montonazo de japoneses, efectivamente, un frances y dos españoles Así que lo he dicho, Tony y Mari Si veis mi canal, pues... ahí estamos, un salito para vosotros Vamos para allá Ven aquí, Bousy, a ver qué tal sea Vámonos Venga, a ver A ver en espejo qué tal sea, chicos ¡Oh! El giro lo ha hecho mal Bueno, no pasa nada Acabamos de empezar Tenemos todavía mucho margen Pensaba que eso me iba a dar, eh Como te lo cuento Como te lo cuento, compañero Vale, ahora está ¡Ah, está al otro lado! ¡Maldita sea! Bueno, no pasa nada Tampoco es un atajo demasiado... bestia Vale De momento... bueno Vamos dominándolo, ¿vale? ¿Eh? ¿What? ¿Eso me ha dado? ¿Le doy? Pues se ha caído Vámonos No lo he conseguido pillar, pero bueno De momento la cosa está complicada, eh De momento Últimamente hay muy buenos jugadores, eh En Mario Kart Muy buenos Mola porque da mucha competitividad En los vídeos, ¿sabes? Pero, hombre No sé por qué tengo la sensación De que va a caer un rayo Por si acaso, ¿sabes? Y vuelve a ser caliente del rayo ¡Pobrecito, tío! ¡Oh, my God! ¡Pobrecito, tú! ¡Uh! ¡Qué vil bala, tío! ¡Qué vil bala! ¡Dios! Dos posiciones Gracias a los vil bales Y si no, luego tenía el champiñón reina O sea, o sea, reina O sea que... ¡Uh! ¡Ola seta reina! ¡Toma ya! ¡Venga, va! ¡Quinta posición! ¡Uf! Fíjate, eh El directo que hice el otro día en Twitch Que lo tenéis debajo de la descripción En el enlace Y también tenéis una aplicación Si lo veis desde móvil, chicos Bajaroslo Porque el otro día es un directo de maíz Mario Kart de 3 horas, ¿sabes? Y la verdad es que estuvo muy, pero que muy chulo Y el Splatfest seguramente, pues ya os digo Haga... Si no pasa nada Si no pasa nada Directo ahí, evidentemente Que es donde suelo hacer los directos Siempre Suelo o no Hago los directos siempre en Twitch Así que vamos a tierra de queso Vamos a ver qué sale Yo qué sé Es que Dunas... Buah, se me parece tan mal Mapa... No me gusta nada ese mapa Nada, nada, nada Así que lo he hecho, chicos Vamos a ver qué pasa Somos poquitos jugadores otra vez Pero bueno Va a salir queso ¡Ah, no! Va a salir catarro En 200 No, tío No, odio 200 Lo odio No me parece ni divertido, tío O sea, está bien para hacer un poco la coña una vez Pero ya está No me gusta 200 Nada, nada Va muy rápido No sé No, para allá Que sea lo que Dios quiera, chicos No prometo nada No prometo nada ¿Ves? Es que es una bestialidad, tío Voy a concentrar un montón, eh Haré lo que pueda, eh Lo que pueda, chicos Voy a ir por abajo Hola Wow, pues qué bien ha salido Hay un atajo ahí Pero como no tenía nada para pillar Pues me da igual Es que No coges ni el segundo, tío Qué sobrada, tío Me choco Uy, pues no me ha venido ni mal ¿Sabes? Me va a dar eso ¿Pero cuántas rojas tienes tú, hija mía? Madre, ¿te has dado cuenta? Se merece un golpecito Por una roja Ah, encima tiene una colcha verde ahora ¿Podré? Pues sí, pero me voy ¡Ah! Por querer enseñaros el atajo, eh Qué fuerte, tío Hombre He tomado la curva bien Ven aquí, bousitos No le pido ¡Oh, lo que dices! ¡No! ¡No, tío! Eso no ¡No! Pero qué mala suerte, tío Es que es impresionante Qué mala suerte tengo, tío Es que es impresionante, eh Sexto ¡Séptimo! What the fuck? Oh, ese plátano, tío ¿Qué hace ahí? ¡Ah! ¿Qué hace ahí ese plátano, tío? Y cuando me he... Y de repente Esa curva Me he chocado con la esquina Y de repente Me he puesto en horizontal Totalmente Y es como ¡No! Odio los cientos, te lo juro No me gusta Me parece muy... Porque no es habilidad, tío O sea Vas tan rápido Tan rápido Y los circuitos Y los circuitos No están hechos Para esa velocidad Algunos a lo mejor Sí, un poquito más Pero ya está, ¿sabes? ¡Ah! ¡Qué locura, tío! Quinto, séptimo Madre mía Venga ¡No! Bueno, a ver Que Wario mola Pero yo qué sé Bueno, eran los dos de Wario O sea Que vamos a ver qué pasa, chicos Madre mía ¡Qué locura, tío! Demasiado Demasiado Se nos va de las manos, tío Se nos va de las manos ¡Ah! Vámonos No he podido hacer el turbo Es que por mucho que me concentre, tío Al final depende de todo De los objetos, ¿sabes? Tomás Que somos los dos únicos españoles Y me están tocando los tomasires, ¿eh? No puede ser Pam, parampam ¿Me vais a dejar algún objeto? El karma me lo devolverá todo Ya lo verás Todos esos objetos Que me estáis quitando Déjame ¡Menos mal! Cuidado con el Bilbala, ¿eh? Cuidado con el Bilbala Cuidado con el Bilbala Cuidado con el Bilbala Gracias Oye, me ha venido hasta bien y todo No te flipes, anda Recto Recto ¡Uh! Y recto Venga Doble Para, 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 para Yo es que la estrella Prefiero bastarla siempre No va a ser que caiga un rayo Que como nunca sabes Cuanto va a caer Pues te va a pasar siempre lo mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Oh, my God! Bueno Al menos le pillo Dios Otra estrella Pero es que Y fíjate, eh Es impresionante, tío Incluso con los buenos objetos Que me están tocando Sigo en séptima posición Últimamente las carreras Están saliendo así Te has dado cuenta, ¿verdad? Mira que antes quedaba Primero, segundo, tercero Pero jugué, macho Han salido buenos jugadores ahora Mola Ahora Bueno, una doble seta No está tan mal Ahora No, no me des eso Ahora es un momento Un plátano En serio, tío Un plátano La madre que parió La madre que parió La madre que parió No me lo puedo creer Ese boomerang, tío Hostia, es impresionante, tío Es impresionante Pero habéis visto Que iba a quedar segundo No, iba a quedar primero Porque le ha dado A Mario Me ha echado otra, tío A tomar por saco Estoy cansado Oye, pero ¿cuántos objetos Me van a dar? Y encima luego me da otro Me empujan y me choco Y quedo sexto De segundo a sexto En diez metros No puede ser verdad Lo que acaba de pasar, tío No 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 puede ser verdad Entre la primera carrera La de doscientos Ahora esta Que le iba a ganar Que iba a quedar primero Porque le ha dado a Mario Y me da Ese, ese Ese boomerang Ese boomerang Pero, pero, pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, no No bailéis No No Report No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer O sea, es que no me lo puedo creer Tío, estaba jugando súper bien Y tengo que tener esa maldita mala suerte De ese boomerang Y luego que me empujan encima Y me choco En cuestión de diez metros, tío Venga, va, concentración No voy a hablar en esta carrera Bueno, a lo mejor sí Pero me entendéis No, no, no ¡Gracias! ¡Ay, qué pena! ¡Bueno cuarto, tío! ¡Uf! ¡Dios! Mira que he apurado Estaba súper concentrado Porque he apurado la curva Para que no me diese ese Bilbala, tío Para que no me diese ese Bilbala, tío He apurado la curva al máximo, tío Tremendo Bueno, cuarta posición, madre mía Que después de todo lo que ha pasado, gracias, ¿eh? ¿Sabes? Porque he jugado bien en todas, tío Pero es que... ¡Qué mala suerte, macho! Bueno, chicos, hasta que el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si es cierto, por favor, no dudéis en darle al botón de me gusta Justo abajo del vídeo Nos vemos en el primer canal, canal de tweets Y hasta la próxima, chicos ¡Chao!